Se han reorganizado todas las consultas en las dos zonas anexas, tanto en San Benito como en Laguna Mercedes, y no se han suspendido las consultas, sino que se han reorganizado con los profesionales en estos dos centros de salud. Y justo ayer estaba en la sala espera, esperando que ella saliera de la consulta, y de repente hizo el suelo, así, un plaf, y se levantó todo.